La PEDCA confirma que investiga a Danilo Medina, esperen los resultados, dijo Wilson Camacho al decir que las investigaciones van a ser evaluadas en sus conclusiones. Aunque sigue sin revelar detalles, es más que oficial el expresidente Danilo Medina, que además que es el presidente del Partido de Liberación Dominicana, se encuentra bajo investigación de la Procuraduría Especializada de la Persecución Administrativa, PEDCA, cuyos incumbentes han invitado a la ciudadanía a que espere los resultados de las indagaciones. No doy detalles sobre investigaciones abiertas. Ahora bien, nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados. Espero los resultados de nuestra investigación, respondió el titular de la PEDCA, Wilson Camacho, tras ser preguntado por la prensa sobre la revelación hecha por la Procuraduría de Corte, Mirna Ortiz. Las cosas se van a poner más difíciles. Yo le aconsejo al presidente Daniel Medina que se ponga a disposición de la justicia, que nada debe, nada teme. Y él habla muy duro cuando va a usar todo el PLD y de todo, pero cuando le hablan de justicia se pone pálido, no entiendo. ¿Tú sabes lo que pasó con Lula da Silva, verdad que sí? A Lula da Silva lo metieron preso en Brasil. Poner a Lula da Silva en la misma oración con Danilo. No, espérate, espérate. Yo no estoy hablando ya de Danilo. Si hay que investigarlo, si tienen que estar preso, si tienen que todo. Siempre he dicho que hay que hacer lo que tienen que hacer. Claro que sí. Ahora bien, recuerdo dos cosas. Primero, las palabras de Hipólito Mejía, cuando fue cuestionado hace que hace un año en torno a esto y él dijo que con los presidentes nadie debería meterse. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero él lo dijo y este es su gobierno, una. Y número dos, otra cosa que te debo decir, que siempre he estado de acuerdo, que el que hizo algo mal hecho en la gestión pública lo pague, sea el quien sea. Eso no dice que yo voy a defender, yo no defiendo a nadie. La tercera cosa que quiero hacer es que si Danilo le toca, yo voy a llorar. Si a Danilo lo meten preso, yo voy a llorar bastante porque yo le compré su visión de cambio de país. Si tienes las lágrimas ondas, comienza a llorar temprano. No, 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 no. Yo estoy poniendo realmente una emoción como ciudadana, como ciudadana, porque la visión y lo que yo vi que él hizo en el país, la mayoría fue cosas positivas. Yo no estoy, yo no estoy en una campaña electoral. Ahora, vamos a hablar de Danilo a Lula da Silva. Yo no estoy, yo no estoy en una campaña electoral, estoy en la construcción de un sueño. Exacto, y me gustó eso y yo lo apoyé. Sí, el sueño era ser millonario, el sueño era ser millonario de su familia. Para que se preparen a responder. Ese, tu juicio te pertenece. Ahora bien, Lula da Silva, quien creó el Partido de los Trabajadores en Brasil, con el tema cuando vino la destitución de Dilma Rousseff y que Bolsonaro entonces se apoderó del Estado, porque es verdad, también le juzgaron... Una persecución sesgada y parcializada. No es lo mismo ni es igual que esto. Ok, perfecto. Pues espérate, lo que quiero hablar, ustedes ni se imaginan y ya están opinando. A Lula lo detienen, lo meten preso, él se entrega para la investigación, todo eso. No pudieron probarle ningún caso, a pesar de que supuestamente habían pruebas o lo que sea, nunca pudieron instrumentar, que es la palabra del día, su expediente, ni encontraron pruebas, tuvieron que soltarlo. Ahora Brasil va en octubre, en el mes de octubre, si no me equivoco, va a elecciones. ¿Y qué pasó con Lula en la cárcel? Bueno, hasta aquellos adversarios de Lula, al ver y entender que lo que cometieron con él ha sido o fue un abuso, ahora Lula se proyecta posiblemente como nueva vez el próximo presidente. Y lo va a hacer. No, pero Danilo Medina está... Metan preso a Danilo, porque lo van a victimizar también. No, pero Danilo Medina está inhabilitado. El país le encanta a las víctimas. Está inhabilitado para ser presidente, no puede constitucionalmente. Él puede ser un gran probo en Najayo. Sí, del comité de presos de Najayo, él puede ser presidente de ese comité. Bueno, si ustedes quieren y tienen pruebas, entrenlo, de lo contrario. Miren, yo pienso que... Yo no, están las investigaciones. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Bueno, yo pienso que... Ahora, ustedes tienen pruebas, sometelo a ustedes. Bueno, las pruebas... Yo estoy esperando las investigaciones. Pero a mí me pueden investigar y a usted también, y a usted también. A mí no. Lo están investigando y, bueno, si encuentran pruebas, tendrán que pagar. Estas declaraciones, yo las veo bastante inapropiadas. Las primeras que salieron cuando se anunció que se estaba realizando una investigación. Porque principalmente pone en alerta al presidente Danilo Medina. Eso para que no vaya abonado, que va a otro acto apoteósico. Pero recordemos también que en el Estado todavía, todavía hoy, hay mucha gente vinculada al partido de la liberación dominicana. Y voy a estar mejor que tú, créemelo. Y voy a estar mejor que tú, créemelo. Tú tienes la garrocha lista. No, 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 nada. Lo que tú defiendes demasiado y no tienes nada en el partido. ¿Quién tú eres en el partido? No, yo soy un hombre que cree en Luis. Ah, pues tú lo haces por beneficio. No, para nada. Ah, pues no fue un sueño. No fue un sueño. Yo te estoy haciendo bullying porque tú, de verdad, que es lo que te pagan. Yo no estoy defendiendo al PRM. Yo estoy exigiendo justicia. Está bien. Son cosas distintas. Ahora, para que tú sepas, yo también soy una ciudadana que cree en Luis. Sin embargo, sin embargo. El problema es que tú no confundes cuando cree en Danilo. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque los frutos de Danilo fueron malos. Y voy a creer en la próxima propuesta que yo entienda que sea buena en el 2024. Dice la Biblia, por sus frutos. Todos los conoceréis. Bueno, pero los frutos fueron las estancias infantiles. Los frutos fueron. La corrupción. No, la visita sorpresa. La corrupción. Los proyectos de los pobres. La visita sorpresa. La justicia ha hecho una mierda. La visita sorpresa. El pobre salió de la pobreza, señores. No hablemos de frutos. Porque se murieron. Porque se murieron esos pobres. Producción, sácame de aquí que son dos contra uno. Bueno, señores, menos mal, gloria a Dios, que se ha acabado el programa. No porque yo no quisiera estar con ustedes todo el día, sino porque Duweslin Santana me hace falta. Por lo menos para que haga balance. Aquí dos contra uno no es fácil. Despidan, despidan. Cuidado, se me apedre.